¿Qué significa el Estado chileno? Desde la mirada del Estado para aplicar las políticas adecuadas en el sector pesquero y además tener una planta fiscalizadora similar a lo que es impuesto interno que permita recaudar pero también por otro lado fiscalizar para que los recursos que es de un bien de todos los chilenos puedan estar protegidos y que no se sobreexploten por todo el sector. Porque eso es verdad, hay una sobreexplotación del mundo industrial, hay poco cuidado también de parte de todos los actores del sector pesquero. Y por esa razón a nosotros nos interesa tener una institucionalidad y creo que siempre nuestro país ha estado mirando hacia la cordillera, hacia los cerros, hacia la tierra y le ha dado la espalda al mar y creo que eso no nos ayuda porque hay que potenciar. Creo que hay muchos otros recursos, no solamente los conocidos, que se pueden descubrir o además trabajar en todo lo que es acuicultura, todo lo que son los distintos tipos de algas y darle un valor agregado y eso se requiere entonces tener una institucionalidad más potente desde el Estado. Y por eso creemos que un ministerio de pesca y acuicultura o de mar como se le quiera llamar pueda ser recogido. Ojalá ahora que tenemos este año de elecciones y nosotros creemos que es necesario ya prontamente para que se pongan pantalones largos Chile en este sentido y que no solamente firme convenio que después no se cumplen en su cabalidad ni en su totalidad. Nosotros creemos que efectivamente la pesca sostenible debe ser considerada y por eso necesitamos políticas claras y decisiones también claras de nuestro Estado. Yo creo que de las indicaciones que promovimos desde que fueron más de 100 tiene varios aspectos. Una, en lo que es la diversidad, la protección a los recursos, pero también todo lo que tiene que ver con la protección social para los captores, en este caso trabajadores de la industria pesquera que no están considerados ni tampoco con sus enfermedades laborales del sector y también para la pesca artesanal con los tripulantes que tampoco tienen una protección social adecuada. Entonces, creemos que hay que avanzar por el lado de lo que es la parte de la protección social y del mundo social. Y por otro lado, lo que son los recursos. Yo creo que está sobredimensionado el sector pesquero, especialmente el artesanal. Yo creo que el Estado tiene que tomar decisiones. De los que tienen pocas cuotas asignadas y no tienen los recursos, puedan ser adquiridos sus embarcaciones y poder entonces indemnizarlo, entre comillas, ya sea por el Estado o en conjunto con otros pescadores, pero que se pueda hacer, digamos, una mirada para poder ir protegiendo el recurso. Creo, bueno, se perdió en el Senado, pero creo que es necesario revisar los artes de pesca, hacer modificaciones allí, proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal y de los pescadores en general. Y hay otro problema que no logramos avanzar mayormente, sino que a media, que tiene que ver con terminar la regionalización de la pesca artesanal y que puedan pescar de acuerdo a su pesquería en las macrozonas. Y de lunes a lunes, como lo hace la industria, creo que aquí hay una discriminación también con el mundo artesanal.